Hasta acá va Peñarol, el pelotazo largo hacia adelante, buscando la posición de Arezzo que ha sentido Bentancourt dentro del área, eh Minuto 13 del segundo tiempo Allí está sentido el 33 del equipo de Peñarol, Bentancourt Gran pase de Arezzo Pase de Arezzo, muy pero muy bueno Saque de meta, Jorge del equipo, de la luz, anote otra para Peñarol que desaprovechó, Mario Sí, me parece que es córner, eh Bien, correcto, tiro de esquina entonces Está marcando Javier Férez el tiro de esquina Cárdenas, por favor de Peñarol, atención Viene al centro, al área Saltó, Menose, cabecearon en el medio El remate Bentancourt, fuera del área, Cristóforo, ¡gol! 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 ¡De Peñarol, Cristóforo, el córner bien efectuado por Sebastián Rodríguez Coelho cabeceó, Fremente Menose El remate de Bentancourt, el remate de Bentancourt mordido Peñarol pasa a ganar La Lucero, la Lucero, Peñarol, Ernesto Ortiz, Ernesto Cuando la pelota viene al área, lo revolcaron a Lucas Hernández, después Bentancourt se la deja muy bien en los pies a Cristóforo, define fantásticamente con un remate cruzado, la verdad, si alguien se lo merece, es Cristóforo por la regularidad que ha tenido el número 5 Aurinegro Gana Peñarol, un partido que se le presentó harto complicado, que comienza a inclinarlo y con el 1 a 0 se le abren más posibilidades Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, amigos y amigas del show del fútbol Amigos y amigas de Remas, de Hermídia y hacia el mundo Pasa a ganar Peñarol con gol de otro partido ¡Leonardo Escudero Leo! Más allá de lo hecho o no hecho por Peñarol en el transcurso del partido Llega un golazo de Cristóforo Que recoge un pase de cabeza atrás, dentro del área de Bentancourt Y le pega como viene, de aire Se llenó el zapato, el empeine del botín derecho Para anidar la pelota, lejos del alcance del portero Ramiro Méndez Que se estiró, pero no llegó Un golazo, como bien les decía Andrés Cuello Núñez en el relato Un gol de otro partido, abre el partido Peñarol Con un verdadero zapatazo de Cristóforo Que venía siendo un buen juego Y como decía Ernesto, se lo merecía Pero de otro partido, nada que ver el gol Nada que ver la ventaja con el contexto del partido Ojalá que Peñarol, para sus intereses Lo pueda capitalizar y lo pueda aprovechar Señoras y señores Pasa a ganar Peñarol 1-0 Mario Rizomario Como bien dijeron los compañeros, gol de otro partido Se lo merece Cristóforo, zapatazo afuera del área Impresionante el gol de Sebastián Cristóforo De volea, con borde externo de pierna derecha La mandó al fondo del arco Y nada que hacer para el arquero Méndez Minuto 17 del segundo tiempo Pasa a ganar Peñarol Peñarol 1-0 La luz 0-0 Penal para la luz Penal para la luz A ver, allí está Menose reclamando Menose no puede reclamar mucho Tiene tarjeta amarilla Lo van a echar Tarjeta amarilla para Menose Lo van a echar Lo echó, lo echó Lo echó Lo echó Lo echó Lo echó Roja para Menose Mirá la calentura que tiene Alfredo Aria Señor Aria, está durmiendo en la silla Nueve jugadores ahora Peñarol Roja para Menose Se complicó Peñarol solo Pelotazo largo al área A ver qué pasa Lo bajaron al jugador de la luz Dentro del área penal Que está marcando Férez Increíble como se complica Peñarol Arrestó Sí, sí Pero hay una responsabilidad Importante del técnico En el armado del equipo Y en la forma Que está jugando Peñarol Y una responsabilidad importante Porque lo que se vio En el primer tiempo Indicaba que necesitaba Reforzar el medio Acá hay una jugada En la que Yo no sé si lo llega a tocar Ahí arriba Yo no sé si es penal No, no, no Sí, es penal, es penal Es penal Es penal A mí me deja mucha duda ¿Quiere que le diga? Y deja duda, sí Deja duda Pero Lo puede llamar el VAR, ¿no? ¿O no? Sí, claro Chequeó VAR Chequeó VAR Puede estar todo invalidado Ahí está Chequeó VAR La frutilla de la torta Chequeó VAR Si está el chequeó VAR Es porque los de arriba No están de acuerdo Con las sanciones Vamos a ver ¿Qué dice el árbitro de la contienda? ¿Me apurás? Sí ¿Me apurás, Andrés? Para mí no es No Ay, tira todo para Andrés Allí va Férez A mirar el monitor Uy, sí van para atrás Yo no veo Yo no veo Que le pegue con el codo Claro, claro Que apoya Allí va El árbitro de la contienda A ver El monitor No, no es penal Olvidá tú Tiene que volver atrás Y al final Y la tarjeta roja de Menose Perdón Y aparte Se agarra la cabeza No le toca la cabeza Claro, se agarra la cabeza Compró Me parece que compró Feri ¿No? Compró Compró A ver Vamos a ver si La personalidad Hay un toque Hay un toque del brazo Ay, 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 ay Sí, sí, sí Hay un toque de Menose A la altura del rostro El jugador de la luz Pero el impulso de Menose Es para saltarlo Para lastimar Pero exagera el jugador de la luz También Para mí Peca en la exageración El jugador de la luz Exagera Y hay que ver Si compra o no Férez Debe volver atrás Si no es penal Debe volver atrás De la tarjeta roja De Menose Queda la amarilla Y no cobra el penal Ahí está Ahí está mirando el monitor El árbitro de la contienda Le siguen hablando del oído Allí va caminando A ver qué Penal 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 roja Mantiene la roja de Menose Menose ingresa otra vez a la cancha Para decirle algo al árbitro Menose que tiene Allí está Menose Se agarra la cabeza Alfredo Arias Allí ingresa Menose Dentro de la cancha Retírese por favor Le está diciendo Javier Férez Tiene tarjeta amarilla Menose sigue reclamando Alfredo Arias le está diciendo Salí, salí Le está diciendo Menose Salí Salí Le está diciendo Menose El propio técnico de Penal Le está pidiendo al número 3 Que salga Menose sigue hablando Con Javier Férez Atrás del partido Tiago Cardoso llega cerca del árbitro Tiro penal para la luz Ernesto Bueno no tiene vuelta esto ¿No? Ya está Lo de Menose ya está Ya está Menose Váyase Váyase Menose Sí señor Bueno vamos a ver si Tiago Cardoso Aprovecha su buen momento ¿No? Vamos a ver qué pasa Ahora tiene que cambiar Penal por gol ¿No? Sí señor Vamos a ver qué pasa Es un buen ejecutante ¿No? Es un buen ejecutante Sí señor Sí Tiro penal a fuerte El equipo de la luz Minuto 39 Menose sale de la cancha Lentamente Tiro penal a fuerte El equipo de Peñarol Solito Peñarol Atención ¿Qué me decías Mario? Se complicó solito Peñarol Le va a pegar Rollón Atención Minuto 39 Casi 40 Increíble Tiro penal a fuerte La luz Le va a pegar Rollón Atención Allí está Cardoso Rollón Gol 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 De la luz Gol De la luz De tiro penal Rollón Arquero a un lado Pelota al otro Rollón Rollón de pie De la derecha La pelota fue morir Al fondo del arco Peñarol ahora Con nueve jugadores En la cancha Expulsado Cristóforo Expulsado Menose Y Rollón empata El partido Y ahora está 1-1 Ernesto Ortiz Bueno Más allá De cualquier otra Consideración Había hecho mérito Para el empate La luz ¿No? Podremos discutir Podremos optimizar Con la decisión Podemos verla Muchas veces Y pensar que Era o no era Pero había hecho méritos La luz Para empatar El partido Por lo tanto El resultado Se ajusta Al trámite Del partido Ahora La incidencia Del arbitraje Es otra cuestión Entró Entró Rack Te fue a eso ¿No? Sí señor Y entró Valentín Ahora Peñarol lo que va a hacer Es defender el punto Se va de la cancha Lucas Hernández En Peñarol Ahora sí Le interesa amarilla El buen señor Ingresa Valentín Rodríguez Es el cambio En Peñarol Ingresó Jonathan Rack también Mario Sí señor Sí 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 Bueno En lugar de quién Areso Se fue a Areso De la cancha Ingresó Rack Para jugar Lo que resta Del partido Piroleros Por de Peñarol Centro Delceba Rodríguez Al área La saca El córner El jugador Del equipo De la luz O no A ver Sale la pelota Saque de meta El jugador Del equipo De la luz Le va a pegar La pelota El arquero Méndez El partido Ahora está 1 a 1 El show Del fútbol Con Andrés Cuellos Núñez Y un gran equipo Va a sacar La pelota De fondo El arquero Méndez Le va a pegar La pelota El arquero Méndez Minuto 42 Segundo tiempo Con gol De penal Empató Rollón Había puesto En ganancia Peñarol Cristóforo El partido 1 a 1 Minuto 42 El segundo tiempo Torneo intermedio Fecha Número 1 Empatan Ahora La luz Y Peñarol 1 a 1 Más penales Penal para Peñarol Arrezo Yo creo que cobra El segundo No el primero No cobra la mano Cobra el pau Del arquero Ese es el penal Que cobra Pero Antes estuvo La mano También ¿No? Ahora Totalmente de acuerdo La mano era penal No la ve No la cobra No la ve Ni la cobra Ni lo llama El bar La primera falta Que es la mano No la quiso ver No la vio O entendió Que no era Lo que cobra Es la intervención Del portero De la luz Como penal Correcto Tiro penal A favor del equipo De Peñarol Peñarol buscando el gol Minutos 45 Increíble Había empatado De penal la luz Y todo Y todo parecía Para el empate Y quien entiende Que la jugada Del arquero Es una infracción Para derribar Al delantero En el área Es amarilla Para el arquero Además Sí señor Hay un tiro Penal a favor del equipo De Peñarol Leonardo Escudero León Sí Yo hace un rato Antes de que pasara Lo del penal de Menos Y antes de este penal Les dije que el arbitraje De Feres No me gustaba En ese momento Les dije que no interfería En el resultado Pero que me daba la impresión Que el arbitraje flotaba Dentro de la cancha Sin tener de las clientas Tomado el partido Insisto El penal de Menos Para mi gusto No es penal Es un tema de interpretación Los muchachos del bar Interpretaron como yo Que no era penal Feres siguió con la de él Ahora Feres cobra un penal En segunda instancia Cuando antes Hubo una mano Que debió haber sancionado Por el penal Es la primera Es la misma jugada Pero El arbitraje no es bueno Tiro penal A favor del equipo De Peñarol Atención Minuto 46 Alfredo Arias Nervioso Tiro penal A favor del equipo De Peñarol Reitero Si era por mérito Tendría que rematar El penal Matías Ferreira Que fue el que participó De forma directa En la jugada Y que bien Que le vendría El Riverense Un primer gol De manera oficial Con la camiseta De Peñarol Pero va a rematar Para asegurar Sebastián Rodríguez Atención Tiro penal A favor del equipo De Peñarol Le va a pegar Sebastián Rodríguez A la pelota Minuto 46 Casi 47 El Seba Gol 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 De Peñarol Sebastián Rodríguez El manual de Cobo Se debe rematar Un tiro penal Arquero Arquero a un lado Pelota al otro Elevó el remate Al parante izquierdo Del arquero El arquero Voló al derecho Sebastián Rodríguez La pelota Fue morir al fondo Del arco Peñarol Dos La luz Uno Y se termina El partido Con nueve hombres Peñarol De penal El Seba Rodríguez Dos a uno Gana el equipo Brinegro Ahora Ernesto Y acá cobra Una infracción El árbitro Después de que Parecía O daba la sensación Que Mancilla Había quitado la pelota Bueno Aparte de eso Nos han ganado Un partido a puro esfuerzo ¿No? Podemos hacer Consideraciones tácticas Sobre estrategias Errores del árbitro Errores del técnico De Peñarol Con formación Del equipo Pero la entrega De los jugadores Y lo que han regalado Ha sido Fantástico Para este partido Que tiene todavía Un final incierto Y con un trámite Que ha sido Espectacular Si uno Lo analiza Por la cantidad De emoción Tiro libre El equipo De Nubi Al centro De los Santos La sacó la defensa El remate Al arco Afuera Afuera El remate De pierna zurda De Ancheta Se salvó Se salvó Peñarol Bueno final No acto Para Cardiacos Vamos al minuto 51 Minuto 49 De los Santos Al centro Al área Tiago Cardoso Consiguió tocar La media Rebotó La pelota Rechazó Mal Raac Y Ancheta De pierna zurda Dentro del área Remató De pierna zurda Y Allí se salvó De milagro Peñarol Se salvó De milagro Peñarol Iba a decir Rebotó Pero no rebotó Nadie Se levó El remate Ancheta Pasó cerca Del horizontal Lo que hizo Raac Increíble Rechazó Mi Dios Y en la liga universitaria Lo ves Mi Dios Bendito Increíble Leonardo Escudero No está cerrado El partido Sobre el final Se enturbió Se puso complicado Porque el arbitraje De Férez No ha ayudado Pero Peñarol Con nueve Está sacando Rédito Rédito Perdón A la entrega De sus futbolistas Que hoy sí Están dejando Todo en la cancha Por sacar un resultado Con nueve Con nueve contra once Lateral A favor del equipo De Peñarol Así está Bengueche Apareciendo en imágenes El reverence Pablo Javier Bengueche A Dutra Director deportivo De Peñarol Apareciendo en imágenes Ahí va el equipo De la luz Al remate De los Santos ¡Cardoso! Le queda Rollón Al medio ¡Gol! 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 De la luz Machado ¡Gol de la luz Machado! ¡Gol! Increíble La luz Empata el partido La luz Empata el partido En el último suspiro Del encuentro Machado De pierna zurda Prácticamente sin arquero De los Santos Su remate infernal De afuera del área La tajada Medias de Cardoso Rollón al medio La consigue tocar Tiago otra vez Nadie de la defensa De Peñarol Para sacarla Ahí Machado De pierna zurda De empuje La pelota Al fondo Del arco Empató la luz Y ahora el partido Dos a dos Ernesto Ortiz Y lo mismo Del empate anterior Hizo mérito la luz Y además Tiene dos hombres Más En el campo de juego Pleno de emociones ¿No? Nos han regalado Un partido fantástico ¿No? En el segundo tiempo Ernesto Porque en el primer tiempo En el segundo En el segundo tiempo Con dolor de muela Correcto Saca de venta fuerte El equipo de Peñarol Le va a pegar Tiago Cardoso Empató la luz Leonardo Escudero Leó Le puso todo Peñarol Para aguantar El resultado Pero no le dio ¿No? No le dio Nueve contra once Más espacio Es una luz Que en definitiva También es injusto Que se vaya con las manos vacías Porque en el balance En el partido Jugó mejor que Peñarol Un Peñarol Que no ha rendido Un Peñarol Que a restos anímicos Encontró El segundo gol A través de un penal Sancionado en segunda instancia Por un Férez Que deja mucho que desear Fundamentalmente Porque insisto El penal cobrado En favor de la luz Supuestamente cometido Por Menose Para mí Es un tema de interpretación Para mí no es penal Pero bueno Escherrita Es el árbitro Férez Y él entendió que sí Los muchachos del bar También entendían Que no era penal Con nueve Peñarol Aguantando Ahí va la luz Sigue De Los Santos Y le dan espacio Va a rematar otra vez al arco De Los Santos Lleva la pelota Retrocede El pase atrás La tira hacia adelante Cardoso A la área La va tirando Larga Hacia adelante Mal Ahora en el accionar El autor del gol Machado Saque de meta Forte El equipo de Peñarol Con nueve Peñarol Expulsados Cristóforo Primero se Pasa Cartiago Cardoso El partido Dos a dos Esto es como cuando le quitás Un pirulito a un niño Esto es cuando le quitás Un caramelo a un bebé Increíble Ganaba Peñarol Dos a uno Empató la luz Un a uno de penal Y al término del partido El gol del Seba Rodríguez Todo parecía como para la victoria Peñarol se descuidó Remató De Los Santos Afuera del área Dio rebote al arquero Y Machado La mandó al fondo del arco Y dos a dos Y va la luz Para el tercero Rollón al medio Tiene el gol Quintana ¡Gol! 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 ¡De la luz! ¡Gol! ¡De la luz! ¡Quintana! ¡Quintana! ¡De Los Santos! Se puso el equipo al hombro Se lo llevó por delante A Peñarol Con nueve jugadores En la cancha En centro Nadie sacó de Peñarol Y Quintana Dentro del área Eligió Cómo definir Con un Keago Cardoso Que ya estaba En el piso Jugado Era Cardoso Era Cardoso Las matemáticas Desde la escuela Desde la escuela Dicen que once Es más que nueve Así que con once Hizo lo que tenía que hacer Salió a buscar el partido Lo empató Y lo ganó En dos minutos No entendí ¿Qué es lo que quisieron hacer Los jugadores de Peñarol? Porque sabiendo que estaba En inferioridad numérica Salieron a buscar A los rivales Para marcar El uno contra uno Sin tener resguardo A las espaldas Pero bueno Eso es un problema De los jugadores de Peñarol Que se van derrotados Que a dos minutos Del final reglamentario Estaban ganando Dos a uno con nueve Y que después Se encontraron Con que perdieron El partido Creo Que por mérito De la luz Pero también Por errores propios Bueno Y en suma Y en definitiva Acá hay un problema Más de fondo Que no tiene que ver Con que se haya quedado Con nueve Y que le hayan ganado Numéricamente Y que se hayan Equivocado En cerrar el partido Cuando lo estaban Ganando dos a uno Acá hay un problema Que arranca Por una mala conformación Del equipo Por no poner Los jugadores En los puestos adecuados Y por haber regalado Un partido Contra un rival Que tiene Una posición En la tabla Totalmente Diferente A la de Laurinero Que arranca Como ha sido Tradicionalmente Muy pero muy mal Torneo intermedio Y que le ha costado El torneo intermedio Incluso tablas anuales Hoy Pierde tres puntos Pero pierde Mucho más Que tres puntos Pierde la posibilidad Prontamente De dejar Su lugar De privilegio En la tabla anual Va a haber Muchos problemas En la interna Felicitaciones A la luz Por el gran triunfo Por su aplicación Táctica Por no haber Renunciado nunca Al libreto Y por haber Querido ganar El partido Salió a ganarlo Buscó ganarlo Y al final Lo ganó Y tuvo su premio Increíble Leonardo Mascudero Este final De película Para la luz De película La victoria Esta noche Leonardo Buen partido De la luz Mal partido De Peñarol Mal arbitraje De Férez Dejando un montón De dudas En el penal Sancionado A favor Del equipo De aire oscuros Supuestamente Cometido Por Menose Se le fue El partido De las manos Y un rato Antes Yo te había dicho Que me parecía Que Férez Estaba flotando En el partido Sin tener Las riendas Del mismo La luz Hizo un buen Partido E hizo su negocio Más allá Que al final Pudo ser Para cualquier lado Lo cierto Es que la luz En el balance General del partido Jugó mejor Que Peñarol Y Peñarol Volvió A evidenciar Un montón De problemas Que ya ha tenido En otros juegos A esta altura Insisto Creo Estoy seguro Que el mensaje De Arias O no es claro O no lo logran entender Terminaron siendo 9 contra 11 Y si Decían esto En todas las escuelas Del mundo 11 más que 9 Pero Peñarol A lo largo De su historia Ha ganado partidos Por menos jugadores Hoy No lo supo cerrar Merecía ganar El partido Peñarol Y no estoy tan seguro Porque insisto La luz Hizo un buen juego A restos anímicos Peñarol Parecía que se llevaba El partido Pero aprovechó Los espacios Aprovechó El envidón Que había tenido En la parte ofensiva Durante todo el partido La luz Logró empatar Y lo logró ganar Sobre el final Si tenés una valija No importa si es nueva Si tiene medio uso O si está hecha pomada Pero arrimar a los aromos Porque de repente Alguno Tiene que sacar las cosas Del ropero Y de irse Porque una de las cosas Que decían Extraoficialmente Que esto era como Partido a partido Que el intermedio Era para áreas Como un banco de prueba Que el equipo debía No digo ganar El intermedio Pero si redondear Buenas actuaciones Y hoy no la tuvo Y otra cosa Que decían Es que no querían Que Nacional Les absorbiera La ventaja De 5 puntos Que llevaba Peñarol Hoy tiene 34 Nacional tiene 29 Sigue 5 puntos arriba Ah, pero claro Nacional tiene un partido menos Que juega mañana En Jardines con Cerro Si mañana Nacional gana Llega a 32 En el primer partido En la movida Del intermedio Si Nacional gana Le absorbe Y le acorta La ventaja De 5 a 2 puntos Y eso Era lo que no Quería La dirigencia Carbonera Ojo, eh Se vienen horas Movidas para Peñarol Mañana después Del cierre De lo que pasa En Jardines Empezamos a hablar De vuelta de Peñarol La cosa puede venir Con novedades Señoras y señores En un final Realmente No apto para Cardíacos Y principalmente Para los hinchas De Peñarol Ganó la luz 3 a 2 Frente al equipo Auri Negro Que terminó jugando Con 9 jugadores En la cancha Mario Rizomario Terrible premio Era hasta El gol de penal De Seba Rodríguez Estamos de acuerdo Miramos el reloj Y dijimos Hay que cerrar Un partido Creo que con 9 Con 10 Con 11 Tenés que saber Cerrar un partido Bueno Lejos de eso Peñarol fue un descontrol En la última zona Y vino el empate Y vino el tercero Como dijeron los compañeros Es muy difícil No siempre Con un jugador O dos de menos Te vas a llevar Los tres puntos Pero estuvo cerca No supo Cerrar el partido Vamos a Escuchar en un ratito Las declaraciones De Alfredo Arias Seguramente Leonardo Paga 5 pesos Dame un segundo Un poco para lo que decía Ernesto Y para lo que decía Para lo que decía Mario Más allá del mérito Y de lo que bien Hizo La Luz Hay algunas cosas Que son esenciales Cuando